Sin resolverse aún el problema del despido de 50 empleados basificados del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, informó el secretario general del Sindicato Independiente, Baltasar Cortés García. Culpó de estos despidos injustificados al presidente municipal Longino Julio Hernández Campos, a la síndico procuradora Patricia Guadalupe Ramírez Bazán y al tesorero Isidro Remigio Cantú, quienes fueron nombrados como coordinadores de las zonas indígenas de Ayutla de los Libres. Nosotros, dentro de los 50 trabajadores que tenemos, hay una compañera discapacitada y que ella trabaja para poder comprar sus medicamentos y hoy en día no tiene para comprarlo. Viene de familia humilde. La compañera tiene artritis y así como está enferma, ella trabaja para poderse comprar sus medicamentos. Otros de los compañeros que están ahí ya lo están dializando. Descartó realizar otra protesta en el ayuntamiento, ya que ahora actuarán dentro de los causas legales, denunciando el despido injustificado y el adeudo de tres quincenas que aún no les han cubierto. Y por eso pido al señor gobernador, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que él dijo en campaña, que nadie va a estar por encima de la ley y también que los basificados que fueran despedidos serán reinstalados conforme a derechos. Pido a las autoridades estatales y federales que pongan atención, tomen cartas del asunto para que esto se resuelva por la paz. Ayutla está en un foco rojo. Ayutla hoy con el sistema, no porque estamos en contra del sistema, únicamente nosotros queremos que se nos devuelva nuestro trabajo y que se nos sigan pagando las quincenas, que honradamente nos estamos ganando con el sudor de nuestro trabajo, de nuestra frente. Baltasar Cortés García espera que los integrantes del gobierno de usos y costumbres del ayuntamiento de Ayutla reflexionen y lo regresen a trabajar sin firmar ningún contrato, así como lo han manifestado. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.